Me encontraba emocionado cuando el trailer salió Call of Duty Modern Warfare 3, espérenlo Lo compré para el Playstation y para el Xbox Oro por jugar en línea una partida Decepción Es mi primer partida en línea y todo va de maravilla Pero de pronto el sueño se convierte en pesadilla Siguen habiendo campers esperando en una esquina Me la paso corriendo y a sus putos incunquillas Casi todo sigue igual, pero como a paz distinto No quitaron second chance, solo el nombre fue distinto Me dejaron un response, aparezco donde mismo Y cualquier explosión en mi pantalla causa un sismo Esperaba algo distinto, ya la ves mejor Pero fue una mala copia del Modern Warfare 2 No sé que tenga el creador, quizá mierda en la cabeza Recompensa tu fracaso en lugar de tu destreza Quiero sacar una pequeña racha, no puedo Hay un tipo con un lanzagranas apuntando Le disparo y para colmo en finals Den quedo a solo uno de una buena racha Y me mato La partida va muy bien, brinda buena conexión Pero no me he sorprendido entender otra decepción Tengo la con contra o barra, soy de juego con pasión Y aún me tomo el tiempo de escribir una canción ¿Será que ella es adicción o será más mi coraje? De matar al camper con radar y camuflaje A pesar de su puntaje y que no sepa jugar La racha del soporte lo viene a ayudar Me debo de calmar y no hacer más corajes Me mató un RPG Tengo que aguantarme, consigo una buena racha Comienzo a recuperarme Le dice el desmanciante Y acaba de escotarme Quiero romper el disco ahorita mismo Aún mejor darle juguete nuevo a mi perro Pero no, pues me costó casi mil pesos Y no es lo peor Tendría que jugar, explotar estreno Del Black Ops No puedo jugarlo Solo pienso en apagarlo Me arrepiento por comprarlo Y cada que me enfado, tanto rompo el mando Ya no siento ni emoción Ya no quiero joder mierda, no Quiero romper el disco ahorita mismo O mejor darle juguete nuevo a mi perro Pero no, pues me costó casi mil pesos Y no es lo peor Tendría que jugar, explotar estreno Quiero romper el disco ahorita mismo O mejor darle juguete nuevo a mi perro Pero no, pues me costó casi mil pesos Y no es lo peor Tendría que jugar, explotar estreno Del Black Ops Muchas gracias por ver el video Si les gustó Nosotros les voy a dejar su comentario Su like, favoritos Y pasar el video Quiero darles gracias sobre todo A las personas que me ayudaron a cantar Lo que fue esta canción En órdenes de aparición fue Red Storm Snoopyfoot Benítez Chelo Diamond Yuberwicho Y Raúl Y pues yo Entonces espero que les haya gustado Nos llevamos aproximadamente Como una semana En lo que fue la composición La interpretación Que la verdad pues Ninguno de estos cantamos Por eso Nos dedicamos más a lo que son los gameplays Porque tenemos una voz del pito Y Pues la letra fue hecha por mi Un pedacito Un cuerillo Lo que canta mi carnal Fue hecho por el Y con ayuda de un camarada Que se llama Edwin Gomez Entonces Pues les repito No espero que les haya gustado No se olviden de dejar su like Y pues bueno Nos vemos luego Bye